Yando en Loquera, tienes tu cartera llena. En el party a la police y tu crítico suena. Si Vangazate una pinta nueva, y Ander en Loquera. Tienes tu cartera llena, no le parías en el policía, Lo le pare a la policía que tipo suena montador Monta, 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 monta Monta, monta, monta No le pare a la policía que tipo suena montador Monta, 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 monta Monta, monta, monta Monta, monta, monta Tu mala yo soy el final de telenovela Ella me quiere ver no importa como sea No importa donde sea Me llama Santa Claus porque me le meto po' su chimenea ¿Menea, menea? ¡Suscríbete!